El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 17 de San Mateo. Estamos llegando a la mitad del tiempo del Adviento, que es un tiempo litúrgico relativamente corto, y tal vez la importancia que tiene este texto es que introduce a otro de los guías que necesitamos durante el tiempo de Adviento. Por ejemplo, estoy hablando del profeta, el profeta entre profetas, Juan Bautista. La liturgia de la Iglesia Católica dice que es el último de los profetas y el que pudo señalar al Hijo de Dios entre los hombres. O sea que este gran profeta, profeta de profetas, es el que nos va a conducir hacia Jesucristo, porque precisamente lo sabe reconocer, lo sabe identificar y nos pone en la ruta hacia él. Qué importante acercarnos a Juan Bautista y qué importante descubrir en él esa voz que nos llama al arrepentimiento. El mensaje de Cristo es un mensaje de amor, es un mensaje de gracia, es un regalo de salvación. ¿Pero de qué sirve el regalo de la salvación a los que no les interesa salvarse? ¿De qué sirve la gracia de Dios al que cree que no tiene de qué ser perdonado? ¿Para qué el mensaje de la redención en aquel que siente que no tiene ninguna culpa? Entonces, ¿cuál es la grandeza de Juan Bautista y en qué sentido Juan nos ayuda y nos prepara para llegar a Jesús? A través de esa palabra clave, arrepentimiento. El arrepentimiento al que nos invita Juan Bautista es el reconocimiento de nuestra necesidad. Y el reconocimiento de nuestra necesidad es como el hambre. El reconocimiento de nuestra necesidad es el que hace que sintamos hambre. Y el hambre que sentimos es hambre de ser perdonados, de ser transformados, de ser redimidos, de ser salvados. Y luego viene Cristo, que es nuestro alimento. Entonces, sin Juan, Cristo es como ofrecer un banquete delicioso al que no tiene nada de hambre. Juan Bautista es el que nos regala, nos despierta el hambre, para que podamos alimentarnos del pan del cielo. Por eso Juan Bautista no puede ser omitido, así como tampoco se puede omitir el arrepentimiento. Por eso, aquel gran Papa, San Juan Pablo II, decía, cuando se pierde la noción del pecado, también se pierde la noción de la gracia divina, que es lo mismo que estamos diciendo. El que no encuentra nada de que arrepentirse, pues solo verá en Cristo como máximo una especie de revolucionario, más bien iluso. No va a haber más en Cristo. Para encontrarme con Cristo, para encontrarme con su salvación, tengo que encontrarme con el arrepentimiento. Y por eso una de las características del Adviento es el tono penitencial. Por eso las vestiduras del sacerdote indican esa característica de penitencia. Los vestidos penitenciales en la Iglesia Católica son morados. El sacerdote que está vestido con ese color, está recordando a toda la asamblea, este es tiempo de penitencia. Lo mismo que, por ejemplo, la cuaresma es tiempo de penitencia. Y lo mismo que, después de una cuaresma de penitencia, viene ese estallido de júbilo que es la Pascua, así también, después de este recogimiento y después de la conciencia de nuestra hambre, y después de recordar nuestra necesidad, viene esa explosión de alegría que es la Navidad. No vamos a tener verdadera Navidad si no tenemos verdadero Adviento. La Navidad se va a convertir solamente en algunas costumbres, algunos regalos, algunas comidas exóticas o muy pesadas. La Navidad será Navidad si el Adviento es Adviento. Y el regalo del amor llegará a nosotros si acogemos primero el regalo de un arrepentimiento sincero que se pone en marcha hacia Dios.